El día de hoy vamos a hablar de problemas de ordenamiento. Esta es la clase de razonamiento matemático, ¿ya? ¿Cuál es el propósito de la clase? Desarrollar en el estudiante un razonamiento deductivo que le permita extraer conclusiones al analizar unos datos. ¿Cuál página es, Miss? Quiere decir, todavía, yo le digo la página después, ¿ya? Quiere decir que con la información que nos da el problema seas capaz de deducir las conclusiones y poder así solucionar el problema. Puedes responder a las preguntas que te van a hacer en el problema. Esa es la idea, ¿ya? No te preocupes, todavía no busques la página del libro porque yo te voy a decir en qué momento lo vas a hacer. ¿De acuerdo? Miss, es que yo no tengo el libro de razonamiento matemático. Va a aparecer en la pantalla, no te preocupes. El que no tiene el libro, no tenemos libro de razonamiento, es el libro de matemáticas, ¿ya? No te preocupes, va a aparecer en la pantalla. Empezamos. Miren, hay diferentes formas de ordenar la información. Y la que vamos a ver hoy día es el ordenamiento lineal, ¿ya? Una de ellas es el ordenamiento lineal. Hay otras formas. Por ejemplo, cuando hablamos de un ordenamiento lineal, nos referimos, por ejemplo, cuando estamos en una cola. Cuando estamos en una cola de un banco, cuando estamos en la cola para ir al supermercado, por ejemplo. Está bien. Ya, te voy a poner ventilador, oye. A ver, les pedí el audio, el silencio, y ahí escucho bulla de una familia, por favor. Pongan el... Cierren el audio, ¿ya? Voy a tener que usar la opción, entonces, de... Página 40. Página 40, ¿ya? Listo. Cuando vamos a hablar de un ordenamiento lineal, nos referimos, por ejemplo, cuando estamos en una cola del banco. Hacemos una línea, ¿no? O en el cine. Cuando estamos sentados en la butaca, estamos sentados en forma lineal. En forma, uno detrás de otro. Cuando vamos a enfrentar este tipo de problemas... A ver, vamos a ver... Acá hay otro ejemplo. Hay unos niños que están, por ejemplo, esperando para entrar al salón, uno detrás de otro. Este es un ordenamiento lineal. Para hacer este problema, para desarrollar estos problemas, tú tienes que utilizar unas tablas. Vas a aprender a utilizar estas tablas o un esquema. ¿Para qué sirve el esquema? Para que tú puedas ordenar la información que te va a ir brindando. El problema, ¿ya? Ahora, necesitamos algunos puntos de referencia para resolver. Podemos... Podemos, por ejemplo, decir quién está primero, quién está segundo, tercero o cuarto de la fila. Este es un ejemplo, ¿ya? Y podemos también decir quién estuvo primero. Podemos decir quién estuvo primero o quién estuvo último. Son datos que nos podrían pedir en el problema, ¿ya? También podemos hacer uso de la derecha o de la izquierda. ¿De acuerdo? Para poder desarrollar estos problemas, no te olvides que se tiene que hacer una tabla, un esquema. Vamos a ver el ejemplo, a ver. Vamos a leer primero el problema. En la página 40 tú vas a poder ver este problema también. Vamos a leer primero el problema completo. De los participantes que ocuparon los cuatro primeros lugares en una mini-maratón, se sabe que Paolo llegó delante de Lía y Raúl llegó detrás de Paolo. Paolo llegó en tercer lugar. ¿Quién ganó la mini-maratón? Ahora acá. No había visto esta partecita, no había dejado ver. Ya, bueno. Primero lo que tienes que ver es un dato fijo. ¿Cuál será el dato fijo? A ver. Hay un dato fijo acá dentro del problema. ¿Quién me dice cuál es el dato fijo? A ver, ¿puedes activar su micro? Ya. A ver, ¿cuál es el dato fijo? Que Lía llegó primero. Paolo llegó en tercer lugar. Muy bien. Ahí. Paolo llegó en tercer lugar. Ahora sí, apaga el micro, apaga el micro. Ya, mira. Paolo llegó en tercer lugar es lo que voy a poner en el primer cuadrito. Vamos ensayando, ¿ya? En el primer cuadrito pongo Paolo. Ahora dice, se sabe que Paolo llegó delante de Lía. Entonces, si está Paolo acá, ¿quién estará acá? Paolo llegó delante de Lía. ¿Quién estará acá? Llegó delante de Lía. ¿Quién estará acá? En cuarto lugar. Lía. Lía. Muy bien. Estos chicos son muy inteligentes. Paolo en cuarto lugar quedó Lía. Lía. ¿Qué página es? Página 40. Página 40. Y Raúl llegó detrás de Ana. ¿Podría poner a Raúl acá? Pero si pongo acá, llegó detrás de Ana. No puede estar acá Raúl, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría Raúl? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde podría estar Raúl? Raúl. En el segundo. Paolo. 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 Porque dice, llegó detrás. O sea, hay alguien que vino acá, pero llegó detrás de Ana. Volvemos a ensayar. Tú también tienes en tu libro tres, como ensayos, ¿no? Para que vayas enseñando. Primero, Paolo, porque es un dato fijo. Dice que llegó en tercer lugar. Detrás de Agolía. Dice. Raúl llegó después, detrás de Ana. Entonces, ¿quién llegó en primer lugar? ¿Quién llegó en primer lugar, chicos? Ana. Ana, pues. Es la única que falta, ¿no? Correcto. Mira, en todos los problemas no te preguntan lo mismo. Sí, déjame. En este problema te están preguntando quién ganó la mini maratón. Entonces, tenemos que responder la pregunta. ¿Quién ganó la mini maratón? ¿Quién ganó? Ana. Ana. ¿Completaron su cuadro, chicos? ¿Ahí que tienen en su libro? Vayan completando el cuadro en su libro. Yo entendí cómo se hizo el problema. Ajá. En la página 40. ¿Ves? De seguro no se distrajo con otra cosa y no pudo ver quién ganó. Ah. No, pero lo importante acá, tienes que ver los datos que te dan. Tienes que saber ordenar los datos. Para eso me sirve la tabla. Para eso me sirve la tabla, ¿ya? ¿De acuerdo? A ver. Número 1. Bueno, también está ahí en la página 40. Dice. Vamos a leer primero completo, ¿ya? Hola, Teni. Hola, mini maratón. Chicos, pongan el audio, apaguen su audio, por favor. A ver, vamos a volver a poner acá. Ya. A ver. Cuatro estudiantes se ordenan para ingresar al aula. Eva está delante de Saúl. Y Juan está detrás de Ana. Y en segundo lugar, en la fila. ¿Quién está al final de la fila? A ver, vamos a ver primero un dato fijo. ¿Habrá algún dato fijo? Eva está delante de Saúl. Y Juan. Vamos a probar. Porque vamos a probar. A ver. Lo primero que me dice acá. Este problema lo vamos a hacer probando. Miren, ¿ah? Yo podría poner, pensar, podría pensar esto. Eva está delante de Saúl. Y Juan. Eva está delante de Saúl, como me dice acá el problema. Y Juan está detrás de Ana. ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a poner a Juan? Si pongo a Juan acá, no puedo. Porque le dice, está detrás de Ana. No puede ser. Entonces, pruebo otro. No, este no es. No es lo correcto. Saúl, mis. Voy a seguir probando. Este no era lo correcto. Ya me di cuenta que no lo he dicho bien. Lo estoy haciendo a propósito para que te des cuenta que hay que ir probando. ¿Ya? Dice. Ahora sí, Eva está delante de Saúl. Ya está Saúl también acá. Eva está delante de Saúl. Y Juan, mira, acá había un dato que no había dado cuenta y estaba acá. Dice, Juan está en segundo lugar. Entonces, Juan va a ir acá. A ver. ¿Quién falta acá para que esté en el primer lugar? ¿Quién falta? Ana. Correcto. Muy bien. Yo estoy viendo quién está contestando. Muy bien. Excelente. Pero mira, te preguntan es, ¿qué te preguntan? Tienes que contestar la pregunta. ¿Quién está al final de la fila? Ya. Saúl. ¿Quién está al final de la fila? Saúl. Saúl. Ya. Saúl. Chicos, una pregunta. ¿Me sirve o no me sirve este esquema? Sí. ¿Para qué me sirve? Sí. ¿Para qué me sirve el esquema? Para ordenar. Excelente respuesta para ordenar. ¿Visto? Una pregunta. Sí, dime. Una pregunta. Dime, Joao. Ah, cuando ya teníamos Eva y Saúl, cuando Saúl ya estaba en el cuarto. ¿Esto no le podíamos responder? Era Joao, ahora Saíl. Ya podíamos responder. ¿Cuando estaba el primer intento este, de acá? Ajá. Bueno, pero acá estaba en un lugar equivocado. Era para probar. En realidad. No, en el segundo, en el segundo. Ah, claro, claro, claro. Claro, también ya se podía saber, ¿no? ¿Quién estaba al final de la fila? Muy bien, Saíl. Perdón, Saíl, no lo había escuchado bien. Listo. Esa es la respuesta. ¿Ha marcado? Porque ahí tienen para marcar, ¿no? Ustedes tienen para marcar ahí en su libro. Marquen la respuesta correcta. Yo lo redondeé. Excelente. Pero yo no tengo el libro. Oh, no te preocupes. Después lo vas a poder visualizar en Santillana. ¿Ya? El que no tiene el libro, el puede ver ahí en Santillana las páginas. Mil, ¿verdad, Saúl? Yo te presto el libro. José, yo te presto el libro. Yo te presto el libro. Ya. Número dos, a ver ahora. Vamos a escuchar primero, ¿ya? A ver, en la número dos. En un edificio de cuatro pisos viven cuatro familias. La familia Alba vive en el primer piso. La familia Lama vive debajo de la familia Ríos. Y la familia Goñi vive arriba de la familia Alba. ¿En qué piso vive la familia Lama? Ahora, ¿qué voy a hacer acá? ¿Mi esquema será igual que los otros? No. ¿Por qué no va a ser igual? A ver, ¿quién me dice? ¿Por qué no es igual el esquema que el anterior? Porque estamos hablando de niveles. Ajá, de pisos, ¿no? ¿De pisos de qué? De un edificio, ¿no es cierto? Edificio. Excelente. Entonces, tú vas a hacer ahí en tu libro, vas a hacer de esta forma. Ahora el esquema lo vas a hacer así. Pregunto, ¿están haciendo sus esquemas? Chicos, ¿están haciendo sus esquemas? No me olvidé. Sí. Tienen que hacerlo, ¿ya? Me olvidé hacer el esquema. Voy a poner acá para ver. Veo ahí que están trabajando. Mis. Ajá, a ver, muy bien. Quiero verlos trabajando. Mis, ¿puedes poner el otro esquema? Mis. Después lo vamos a poner para que lo puedan ver, ¿ya? En el cuicol. Mis. A ver. Vamos a ir ahora al problema. Estoy viendo acá quiénes están trabajando. Yo estoy viendo acá, ¿eh? Eso es lo que quería ver. Listo. Seguimos con el problema. Dice. Voy a buscar datos fijos. ¿Cuál será un dato fijo? A ver. La familia vive en el primer piso. La familia, ¿quién? Alba. Ah, ahora sí, Alba. Yo escuché otro apellido. Alba. Excelente. Ahí dice, mira. Alba vive en el primer piso. Hay otro dato fijo. A ver, ¿quién la encontró? Hay otro dato fijo. ¿Cuál será? A ver, ¿quién me dice? Lama. Lama. La familia Lama vive debajo de la familia Ríos. Pero Lama la podría poner acá. También la podría poner acá. Hay otro dato fijo. Ríos. La familia Ríos. Ahí, ¿no? Lean el problema. A ver, otro dato fijo. La familia... Vive en el segundo piso. Bueno, no dice exactamente el segundo, pero acá dice la familia Goñi vive, ¿arriba de quién? De la familia Alba. Ah, entonces, ¿la ubico acá o no? Sí. Excelente. Tengo que guiarme de los datos del problema, chicos. Están haciendo conmigo, pero para que se den cuenta, ¿ya? Tienen que seguir los datos del problema. A ver. Ahora, ¿por qué? Ya, bueno, ya me adelanté. ¿Por qué puse acá Lama? Porque dice Lama vive debajo. ¿Podría poner Lama acá arriba? No. No, porque dice debajo. ¿Debajo de quién? De la familia Ríos. Ya, entonces, ¿a quién pongo acá arriba? Ríos. Pero mira, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? A ver, ¿qué te pregunta? Espírate. ¿En qué piso vive Lama? Yo ya lo había hecho Lama. A mí, a Lama. ¿Cuál es la respuesta? En el tercero. En el tercero. Dile a todos que bajen su micrófono. Ya, a ver, bajen el micrófono, por favor, porque se escucha bulla ahí. La familia Lama vive en el tercer. Mis. Ya lo voy a apagar. Mis, dile a todos que apaguen su micrófono. Sí, apaguen por favor el micrófono. Mis. Dime. Este, no hay espacio para hacer el esquema. Este, tienes que hacerlo cuadraditos chiquitos. ¿Te das cuenta que los cuadraditos del libro son chiquitos? En cada cuadradito es como si fuera un cuadradito del cuaderno, pues. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí tienes. Dos, cuatro, seis, siete cuadraditos. Sí puedes hacerlo. Te va a salir chiquito. Pero hay que usar los cuadraditos, ¿ya? Listo. Pasamos entonces ahora a la tercera. Conmigo estás haciéndole estas primeras, porque después tú lo vas a hacer solo, ¿ya? Estamos practicando. Yo les estoy guiando más o menos cómo se hace. ¿De acuerdo? Avanzamos. A ver. Ahora el número tres. Dice, cuatro niños se ubican frente a una pared para pintar un mural. Irma está a la izquierda de Enzo y Ema está a la derecha de Irma. Irma. ¿Quién está a la izquierda de Irma? A ver, acá el esquema también va a ser diferente. ¿Por qué? Porque ahora lo que voy a utilizar es la derecha y la izquierda, ¿ya? ¿De acuerdo? Eso es lo que vas a poner tú ahora en tu esquema. Tú vas a poner tu esquema así. A ver, te voy a esperar que pongas tu esquema primero. ¿Ya? Utiliza así este mismo esquema, pon izquierda y pon derecha. ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver si estás trabajando. Quiero verte, visualizarte acá. Mis, en el dibujo que estás haciendo, ahí dice cuatro niñas, pero hay cinco. Ya, esa es una imagen que he sacado, no corresponde, no es del libro. Ya no te preocupes, sigan lo que dice en el libro, la indicación. A ver, voy a ver quiénes están por acá, si están trabajando. ¿Ya completaron el cuadro? Quiero que hagan el cuadro para poder llenarlo, ¿ya? Ahí está, ahí me da gusto, ahí Josecito, estoy viendo cómo está escribiendo. Me están enfocando su cuaderno. Ya, muy bien. Empezamos entonces con el problema, ¿qué dice? Voy a leerlo primero completo, ¿ya? Cuatro niños se ubican frente a una pared para pintar un mural. Irma está a la izquierda de Enzo y Emma está a la derecha de Irma. ¿Quién está a la izquierda de Irma? A ver, vamos a empezar. Por acá también voy a empezar a tantear un poquito, ¿ya? Voy a ir probando. Sí, dime hija, dime. Yo ya sé quién es. Ay, no, no diga Sovia, no diga Sovia, no diga Sovia. Yo sé que ya ustedes lo saben, son unos tromes ustedes, ¿ya? Miren, voy a tomar como referencia primero a Enzo, porque dice Irma está a la izquierda de Enzo. Si yo pusiera, vamos a probar, es una prueba. Si yo pongo a Enzo acá, Irma tendría que estar acá, porque dice que está a su izquierda. Pero dice acá, dice, y Emma está a la derecha de Irma. ¿Alcanzará acá, Emma? Uy, no, no alcanza. Entonces no está bien eso. Voy a volver a probar. No está bien acá. Vamos a probar a Enzo, lo vamos a poner acá. Si pongo a Enzo acá, a ver, ¿quién estaría acá? ¿Quién me ayuda? Emma. Exacto, exacto. Emma. Y acá, ¿quién estaría acá? Irma. Irma. Muy bien, estos chicos son unos tromes. Ya, ¿y quién falta? ¿Se han dado cuenta que acá falta un nombre, no? Pero ustedes en su alternativa, en el libro, tienen una alternativa. Hay un nombre más. Exacto. Irma. Jaime. Jaime. Ya, entonces acá tampoco no se podía porque dice que... Jaime. Y Emma está a la derecha de Irma. Entonces acá ahora sí. Ahora se va a cumplir. Miren, ¿ah? Irma está a la izquierda de Enzo. Sí está a la izquierda de Enzo. Emma está a la derecha de Irma. Acá está Emma, está a la derecha de Irma. ¿Quién está a la izquierda de Irma? Jaime, Jaime. Ahí está. Ya me lo dijeron hace un ratito, ¿ves? Esta es la correcta. Esta era la respuesta correcta. Estos de acá quedan. Intentos, ¿no es cierto? Estos de acá eran intentos. La respuesta correcta es esta. Primero Jaime, Irma, Emma y Enzo. Pero la pregunta, a ver, vamos a la pregunta. ¿Quién está a la izquierda de Irma? ¿Quién está a la izquierda de Irma? ¿Quién está a la izquierda de Irma? Jaime. Ya, ¿marcaron? Jaime. ¿Marcaron? Bianca, Bianca, Bianca. A ver, espero que terminen. Ya terminaron. Para pasar al siguiente. Y a la derecha, Bianca, está el S. Y a la izquierda está la izquierda de Irma. A ver, una mamita por ahí que está hablando. Se está escuchando que está leyendo el problema. Por favor, bajen su micro. Sí, yo ya había puesto Emma justamente. Mira. A ver, estoy viendo por ahí quién es la mamita que está hablando porque se escucha alguien que está hablando. Sí, sí. Dime. Yo ya sé quién es otra vez. Uy, eres una trome. La cinco. Ya sé qué es la cinco. La cinco. Pero ahorita vamos a hacer la cuatro. Nos toca ahora la cuatro, ¿ya? ¿Cómo que es la trome? A ver. Bueno, mientras lo voy a marcar. Aunque yo quiero jugar trome. Uy, la cuatro. Ahora lo saques, me estoy copiando. ¿Cómo vas a jugar trome? Ya, a ver, voy a ver si lo puedo ver. Ya, ahí está. Pero solamente para que copies este último, ¿ah? Porque estos de acá eran ensayos. El último es el que vale. Pero tienes que poner derecha, izquierda. A ver, vamos a verlos acá en la pantalla si se han terminado. A ver, levante la mano, ¿quién ha terminado? Yo voy a terminar. Sí, Santiago, muy bien. Yo voy a poner un poquito la... Danilo, Jeremy, muy bien, ya terminaron. Excelente. Ya, avanzamos, ¿sí? Porque ya se va a acabar el tiempo. Mira, en una cuadra, dice... Voy a bajar acá un poquito para verlo. Y ahora sí. No, no termino. En una cuadra viven cuatro personas. Ya, ya lo tengo. La casa de Ray está a la izquierda de la casa de Nina. Y la casa de Luna queda junto y a la derecha de la casa de Ray. Si la casa de Nina queda junto y a la izquierda de la de Aldo, ¿de qué color es la casa de Aldo? Uy, primero la ubicación y después vamos a ver el color, ¿de acuerdo? A ver, he tratado de poner estas casitas. Mira, les he pintado el mismo color para que no se confunda. Pero por acá vamos a ensayar también, ¿ya? A ver, vamos a intentar. ¿No es el mismo color? Sí, la primera es marrón, amarilla, rojo y verde. Así están. Así están. Diferentes las casas, pero el color sí es el mismo, ¿ya? A ver, usamos el esquema. Hagan este mismo esquema también. La casa de los tres ositos es la gordita. La casa un poco gordita. Zahir, ¿ya hiciste tu esquema? Sí. Ya, haz tu esquema para que puedas completarlo. Sí, me he hecho el esquema. Ya, hagan su esquema. Es de la cinco, ¿verdad? La cuatro. Es la número cuatro, la página cuarenta y uno, ya estamos. Estamos en la página cuarenta y uno, la número cuatro. Ya. ¿Ya? Dice. Vamos a ir probando, a ver. Si yo pongo acá, la casa de Ray está a la izquierda de la casa de Nina. Vamos a probar. Ray está a la izquierda de la casa de Nina. Podría ser acá Nina. Pero mira qué dice acá. Y la casa de Luna queda junto y a la derecha de la casa de Ray. Entonces, ¿dónde la voy a ubicar acá a Luna? ¿Estaría bien este esquema? ¿Lo que estoy haciendo está bien? No. Sí, ya sé cuál es el esquema. Por eso acá está esta X. Vamos a probar otro entonces. No es lo correcto. No puede estar ahí porque acá falta alguien, ¿no es cierto? Ya. A ver, volvemos a intentar. Vamos a probarlo, ubicarlo en otra manera. Mira, tú puedes ir probando también, borrando o haciendo otro esquema. Y vas ubicando, ¿ya? A ver, Ray, Luna. ¿Por qué Luna la hemos puesto acá? Porque acá decide. La casa de Luna queda junto y a la derecha de la casa de Ray. ¿Y ahora? ¿Y ese cuál es la casa de Aldo? Si la casa de Nina queda junto y a la izquierda de la casa de Aldo. A ver. ¿Ena es la última? ¿De qué color es la casa de Aldo? Eso es lo que te están preguntando. ¿De qué color es la casa de Aldo? Verde. A ver, mira. Vamos a ubicar por la ubicación. Ray, Luna, Nina y Aldo. Vamos a ubicar los colores ahora. Marrón. ¿Qué color sigue? Amarillo. 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 Desvigue. Rojo y verde. Verde. ¿Pero cuál es la pregunta? Verde. Verde. ¿De qué color es la casa de Aldo? ¿Qué respondes? Verde. 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 ¿Respondieron en su libro? Ahí están las opciones. ¿Qué letra es para responder en la cuatro? ¿Qué letra es? No, no. La B. La B. Muy bien. ¿Quién me contestó? Muy bien. Yo, Miss Camila. Ah, está atenta, Camilita. Espera, 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 espera. Mi, pero yo también te contesto. Espera, 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 espera. Espera un ratito, Miss. Pongan su silenciador en su, silencio en su micro, por favor, ¿ya? Ya, pero me pueden dar más tiempo. Este, ¿cuál es? Estás copiando solamente este. Este es el único. Esto de acá haré una prueba. Esto no lo copies. Solamente. Miss. Miss. Dime. Yo ya sé cuál es la seis. Uy, ya son unos tromes estos chicos. Yo también. No diga la respuesta, no diga la respuesta porque me la van a pasar. Yo también mismo. Ya, me la van a pasar. Pero mira, escúcheme, porque ya va a terminar el tiempo. Yo te voy a mandar, aparte de las dos que faltan, faltan las cinco y las seis. En Cubicol te he mandado tres problemitas. Pero yo quiero que tú me hagas, no me vas a mandar la hojita nada más con la respuesta. Yo quiero ver el esquema. ¿Ya? A ver, yo quiero ver el esquema. ¿Para qué me va a servir el esquema? No, me puedo completar. A ver, ¿quién está con el micro metido? ¿Cómo tienes que presentarme en la que yo pueda? ¡Ya! Sí, dime. Este, a mí me pueden mandar las, este, la, la dos y la uno, porque no sabía que se tenía que copiar en el cuaderno los esquemas. No te preocupes, voy a decirles dónde lo van a encontrar, ¿ya? A ver. Ahora, a mí. Las actividades. ¿Qué vas a hacer? Vas a completar el libro, la página 41. ¿Cuántas te faltan ahí? Las cinco y las seis. No, eso es un curso. Pero también, en Cubicol te he puesto una hojita. Una nomás. Una hojita te he puesto con... Mis. Las cinco también es de izquierda y derecha. Sí. A ver, voy a poner silenciar porque hay unos ruidos que estoy escuchando. Ahora sí. ¿Ya? Mira, aparte del libro de actividades, hay dos problemitas. En Cubicol te he puesto tres problemitas para que tú los desarrolles, pero yo quiero ver lo que te decía hace un rato. El esquema. Quiero ver que estás usando los esquemas, ¿de acuerdo? A ver, un ratito que estoy teniendo problemas con la pantalla. Empezaron a dibujar. Sí, ahorita voy a ver quién no está atento porque el que no está atento quiere decir que está haciendo otra cosa. O de repente el que no se le ve. ¿Ya? Listo. A ver, como tenemos un poquito de tiempo todavía. A mí, a mí me quedan dos minutitos nomás ya. ¡Mis, alguien rayó! Vayan tratando de hacer solitos, a ver, la cinco. La número cinco, a ver. Van a utilizar el esquema también de izquierda y derecha. Por lo menos vayan avanzando eso. Vayan avanzando el esquema haciendo izquierda y derecha. ¿Y qué tienen que hacer primero? A ver, Yosabat, activa tu micro, Yosabat. Dime, Yosabat, ¿qué tienen que hacer primero para desarrollar este tipo de problemas? ¿Qué tienen que hacer primero? Hacer un esquema. Excelente, ya. Primer paso, hacer un esquema. ¿Quién me dice qué otra cosa tienen que hacer? Aparte de hacer el esquema. A ver, Josecito, ¿está por ahí? A ver, Zahir, que me está levantando la mano. A ver, Zahir, ¿qué tienes que hacer aparte del esquema? Para tener un papelito, creo. ¿Para ir practicando? O sea, resolver. Ya, pero para resolver, primero tienes que leer el problema. Ajá, primero lees completo. También pensar. También. Lees completo el problema, después vas a encontrar... A ver, Zahir, ¿qué es lo que está bien? Los datos, ¿qué es lo que está bien? 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 A ver, Zahir, lee el problema. ¿Quién está? El niño... El niño... A la izquierda. El niño con... A la izquierda y a la izquierda. A la izquierda y a la izquierda. ¿Quién está bien? Es Dante. A su izquierda está Bianca y a la derecha de Bianca está Alexia. Si Dante está a la izquierda de Cora, ¿quién está a la izquierda y al lado de Dante? Ah, me acabo de acordar de algo. Mira, acá tienes que ver cuál es la mano derecha del niño, ¿ah? Mis, están rayando, están rayando. ¿Cuál es la mano derecha del niño? Tienes que ver. Mis, están rayando. Ya, ya vamos a terminar, no nos distraigamos con eso, ¿ya? Después vamos a hablar con los papitos para que nos ayuden a identificar, ¿ya? No te distraigas con eso. Pero sí te digo algo, tienes que ver cuál es la derecha del niño. ¿Cuál es su derecha y cuál es su izquierda? Mis, mis, mi, también.